Vengan todos a bailar al ritmo de mi tambor Bailando se va la vida, bailando llega el amor Las penas pronto se olvidan cuando se escucha un tambor Al repique de tambora la lumba se hace sensual Envuelto en su torbellino el negro empieza a temblar Envuelto en su torbellino el negro empieza a temblar ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! Rumba, 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 rumba La rumba, rumba me vuelve loca, todo mi cuerpo la tembla Rumba, 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 rumba La rumba, rumba de mi cubita, todos los alqueros vamos a bailar Rumba, 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 rumba La rumba, rumba me vuelve loca, todo mi cuerpo la tembla Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba